Hola Amparo, mira, aquí estamos Paki y yo, que todos nos acabamos con las cuentas. Menudo marrón, menudo marrón me has dejado, eh, desde luego. Llevo ya que mira, todos son billetes, estos son billetes, estos son billetes y no sé dónde meterlos, eh. Muy mal, muy mal Amparo, muy mal. Tienes que venir aquí y poner el orden, porque esto no puede ser. Aunque sea tu cumpleaños, pero da igual, eh. De todas maneras, muchas felicidades y te cumplan muchos más. Igualmente, que lo pases bien, este día tan especial y aquí estamos cuando quieras. Oye, te echas una manita, eh, guapá, que te caqueas.